¿Qué tal amigos de Ucayalina de Televisión? Es un gusto poder saludar a través de este medio. Quiero enviar un fuerte saludo para toda la gente de la ciudad de Pucallpa en la región de Ucayali y sobre todo a Ucayalina de Televisión, mi casa, por algún tiempo allá en la ciudad de Pucallpa. Felicidades y éxitos a todos ustedes por el excelente trabajo y por ser el mejor canal de la región Ucayali. Felicitaciones, Ucayalina de Televisión, Canal 19.